¿Qué pedo? ¿No me puedo mover? Mierda, ¿qué es eso? ¡Bro! ¡Foki, foki, foki, foki! ¡Mien! ¿Qué es eso, bro? ¡Qué puto! ¡Hala, hala! ¡Manos! ¡Mien, qué pedo! ¡Mato a las personas! ¡Oye, oye! ¡Tranquila! ¡Foki, foki, foki, foki! Y bueno viejos, bienvenidos a este nuevo video que es acerca de un horror game indie inspirado pues en una película de terror antigua. Como pueden ver, pues estamos aquí en este juego que se llama Burger Surprise. Prácticamente este jueguito pues es de que vamos a conducir a través del bosque porque venimos a comprar papas fritas a la mitad de la noche. Entonces, es un juego indie como pueden ver está totalmente gratis para los que lo quieran jugar y pues aquí está la página del creador igual se las voy a dejar en la descripción el link y pues es un juego que pues de hecho ni siquiera lo necesitas descargar lo puedes jugar directamente aquí en la página y pues ahí están vean los comentarios de gente más que lo ha jugado y pues videitos en YouTube de personas de habla inglés. Vamos a empezar esta vez con el jueguito y les digo es el juego de las hamburguesas y las papas a la mitad de la noche hemos ido de todo y en esta vamos a hacer unos jodidos hambrientos que compran en esas horas. Y pues bueno amigos vamos a empezar estamos aquí afuera de un restaurante como pueden ver está horrible no se ven bien los gráficos pero bueno sí prácticamente lo que pasa en este juego es que pues tuvimos hambre y morimos amigos o sea acabamos de empezar el juego y ya morimos pero no tuvimos hambre yo creo que en este juego va de eso de que pues en la noche nos dio hambre a las 3 de la mañana y pues jodidamente salimos pues a comprar papitas y hamburguesas entonces empezamos bien el juego amigos se ve que vivimos hasta lejísimos hasta el carajo pero pues bueno es lo que hay que hacer cuando tienes hambre a las 3 de la mañana porque porque en esta ciudad al parecer no existe ninguna de soy tonto ninguno de estos que te sirva a domicilio y pues amigos somos tontos agarramos nuestra bici y vean tenemos que venir mierda mierda ay uy 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 ah que pedo ayo ay tonto men soy el peor conductor del mundo men es que de verdad que hago bueno como sea parece que ya nos respawno si como les iba diciendo amigos eh pues si este vivimos lejísimos y esto es lo que hay que hacer para poder sobrevivir en la noche con papitas y hamburguesas y pues vean o sea encontramos ya un auto antes de un señor raro una bicicleta acá de otro niño de otro tonto que vino a comprar papitas eh bueno a ver esta luz de la bicicleta es que alumbra nada más como a 2 metros mierda aquí hay otra gente aquí esta es una parada del tren no pasa nadie a ver si lo podemos alcanzar este men que iba más adelante de mi mierda 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 aquí que paso bro what dice es tarde tu deberías regresar no se que pero pues esto a ver creo que lo hice muy lento tal vez por eso como que me regresó vamos a hacerlo un poquito más rápido para que pues lleguemos rápido a nuestra casa y nos podamos aplastar en nuestro sillón y comer esas jodidas papas de gordo dice tunela o sea como como el pueblo de aquí no entiendo a ver esta luz les digo se ve cerquísima y no puedo ver más allá más que las lámparas que alumbran de lejos pero tiene una luz horrible yo no sé como es que este men jodidamente va a comprar a estas horas men y es que que asco que asco o sea porque no te compras un jodido auto mierda a ver ya vamos más rápido ahí viene el señor creepy loco eso men todos vienen a comprar papitas ok ok parece que no sé por qué jodidos nos regresó pero bueno ya vamos ahí encaminados vamos rápido ahorita le estoy pisando el acelerador estamos dándole a fondo otra vez la bici de aquí de un niño que al parecer acaban de atropellar un jodido una jodida de lua mierda mierda una jodida locura una niña aquí enfrente que carajo pero todos vienen a comprar la jodida hamburguesería ah mierda mierda estos controles no están tan fáciles me hacen así como irme a los jodidos lados amigos o sea es que esto de verdad no está tan fácil o sea si se pusieron a jugar aquí what the fuck what the fuck dude esta mierda es un puto bucle no sé qué está pasando amigos o sea es la tercera vez que lo paso creo que cuando se pone todo oscuro tenemos que parar porque si no nos morimos o nos regrese el juego esto ya lo habíamos pasado ya habíamos pasado acá esto que dice tunela después de esto viene el jodido señor creepy que viene en su auto por jodidas hamburguesas después el niño atropellado y después la muerte o sea de verdad no sé por qué me están regresando de verdad no lo entiendo jodida vida hola hola mierda mierda oh shit aquí se oye ruido what the fuck que mierda hace ese men está loco men aquí la gente está muy loca ese güey acaba de atropellar a alguien y se venía como dando cabezazos en el volante jodida locura men men hay más sangre porque hay más sangre uy 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 que pedo mierda mierda este juego empieza a ponerse más más raro y aparte veo menos o sea uy 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 un tren un tren un tren men este tren que pedo a las 3 de la mañana pasando un tren dude pero quien va ahí a ver a ver está larguísimo bro a ver acá atrás está la luna aquí el tren creo que nadie nos sigue y vamos bien amigos vamos bien ahorita como que pues se desbloqueó otra cosa no sé había más sangre en la parte de la bicicleta donde atropellaron a otro niño al parecer y no sé amigos está muy loco el smn se venía dando de golpes en la cabeza este pueblo no me gusta amigos hay mucho bosque está muy bonito vean la luna que hermosa está pero o sea pasan cosas raras pasan cosas raras y yo aquí comprando jodidas papatas patatas fritas men que asco y por qué carajo este tren ya se tardó mucho men ese señor puede regresar y no sé no sé fuck 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 ay men creo que ya no me puedo mover what the fuck aquí están mis papitas amigos vean mierda min que es eso ala 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 que pido no me puedo mover mierda que es eso bro que es eso bro que puta ala ala manos min que pido mató a las personas oye oye tranquila fuck oh fuck bro que es esto voy a arrancar voy a arrancar y me voy a ir que es eso uy 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 ay fuck fuck no 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 uy casi 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 me voy a la corrida a la corrida a orilla de la carretera y me mato eh que es eso bro 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 que asco bro o sea yo solo vine por mis papitas ala 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 que es eso estaba caminando en cuatro patas bro 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 donde está mi casa ala y los controles les digo no están tan fáciles está medio difícil o sea los deditos aquí oh fuck 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 men esto está loquísimo o sea está difícil o sea está difícil controlar la bicicleta y aparte me sale esa loca fuck you que hace no 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 que men que dices que es que es esto regresar vean esto a ver ya está cerrada esta cosa o sea la jodida de burger ya creo que hasta que bro y yo sigo aquí en este bucle es que ya ni siquiera hay anuncio ya está apagado ya ni siquiera hay luna bueno si hay luna ya está la luna todavía vamos a darle amigos tenemos que llegar a nuestra casa creo que esto ya traspasó el tiempo porque les digo ya está cerrada esa cosa no sé si estoy si quieren el mismo año no sé es como que esa mierda estaba cerrada que carajo bro que carajo disculpen amigos pero esto da asco o sea por qué carajo es tan difícil ir a comprar una hamburguesa o sea Patricio lo hace por qué carajo nosotros no lo podemos hacer jode jodete men o sea esa loca voy a empezar a darle duro aquí a la bicicleta porque esa loca bien aguanten 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 ah fuck 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 hijo de puta volteé a ver al señor y esa perra me atacó que hija puta men yo se lo volteé a ver al pobre señor que estaba como muerto men que es esto el niño de la bicicleta men yo ya no me paro porque esa vez que volteé esa loca me agarró oye 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 fuck 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 que loca men men que hace que hace ala ala por el tren vamos a pasar oye fuck bro pasamos el tren esta parte ya no la habíamos pasado amigos esta parte creo que es nueva pasamos este túnel jamás lo habíamos pasado pero ahí vamos amigos como unos valientes o sea o sea nuestra casa donde carajo se encuentra o sea es que aquí no se ve ni una jodida luz oh oh empiezan a ver como luces es que aparte esto no alumbra o sea nada más alumbra aquí mis papitas men todo por estas papitas carayo fuck you men men estamos estamos ahí viene alguien creo que viene un auto detrás men 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 ay viene alguien men este loco que dices que dices ah que dices que dices un carro con boca que mierda es esto que es esto bro que es esto yo se lo estoy intentando ir lo más rápido posible y aquí hay jodidos huecos men que es esto es la carretera más asquerosa de baches pero estos jodidos baches que son men estos son auténticos jodidas albercas bro o sea que carajo con este estado no arregla sus baches men vean que hoyos que jodidos hoyos pero que es esto bro bro esto está jodido o sea esto esto está jodido amigos esto que es México que carajo es verdad creo que lo estamos haciendo como unos cracks amigos estamos pasando el juegazo fuck fuck ay fuck men o sea es que no está tan fácil fuck lo hicimos lo hicimos como unos cracks amigos o sea no creo que nos siga todavía porque esos baches o sea no los pasaban ni nada uff mierda men nos deshichimos del señor loco uy 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 no jajaja men ¿por qué jodidos? o sea ya ni siquiera se ven las jodidas letras o sea esta mierda sigue cerrada men o sea yo creo que o sea es como un bucle amigos ya entendí lo juego es como ir desbloqueando cosas pero a ver yo ya no volteo acá si el señor viene muerto o si viene al revés yo no volteo porque esa loca me agarra yo voy a ir lo más rápido que pueda para llegar a nuestra casita y pues esperamos que lleguemos nosotros a salvo junto con las papitas o sea ya llegamos aquí por aquí estaba el niño uy uy ¿qué es eso? ¿es el señor en bicicleta? bro ¿qué es eso? ah jodido peinado men o sea ¿qué es eso? ¿qué estaba ahí? ¿era como un señor del carro? ¿qué jodido? o sea ¿qué es esto bro? men o sea este está jodido o sea es que no llego a mi casa ya llevo conducción acá como 10 horas aaa mierda oh oh mi campanita hasta apenas veo que tengo campanita llegamos a un puente amigos esto definitivamente no lo habíamos pasado está jodidamente largo y oscuro ah qué asco me doy bro qué asco me doy o sea ¿quién carajos me manda a traer papitas a estas horas yo no voy a voltear porque sé que si volteo va a estar esa loca aquí algo de bicicletas men ¿qué es eso? ah ¿qué pedo? qué señor o sea va al lado va pasando como loco al lado de izquierda ¿qué es esto bro? men esto es un puto bucle bro o sea ¿qué es esto? ala 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 qué mierda es eso bro qué pedo no me puedo mover ala 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 qué pedo qué pedo bro la pinche loca fuck men 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 es que ya no puedo ir más rápido pero les juro que ya no puedo ir más rápido amigos es lo más rápido que puedo oh que está lleno de putos locos bro ¿qué es esto? ala qué miedo ala qué miedo creo que si me tocan esas cosas me matan men 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 ah perro quítate uy we qué pedo está bien difícil no jodas no jodas bro 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 estoy haciendo mi mejor esfuerzo uy perro uy men esa loca viene atrás y aquí está lleno de zombies ah qué pedo no jodas bien men ya lo logramos ya lo logramos a huevo sí 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 túnel túnel más chiquito ay we oh perro no mames no jodas no ma ahí está ahí está le estamos haciendo como cracks cracks vamos en medio casi uf 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 men 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 ah no 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 qué pedo otra vez el carro con boca no uy soy tonto soy tonto soy tonto una más y me matan uf 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 ah perro no perro no hijo olu 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 men men oh aquí está perro eh no está tan fácil esto ah no 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 qué mierda bro no podía quitar eso no podía esquipearlo olu qué es esto ya se está poniendo bien loco bro qué pedo la luna qué asco el restaurante está todo rojo estoy como en un como en una realidad alternativa del jodido qué dice es muy tarde es muy tarde para qué uy 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 creo que estamos entrando personas que están jodidas uy qué es esto uy uy qué es esto men men qué es eso fantasmitas bro bro por qué vine por mi hamburguesa no jodas no jodas al parecer son amigables amigos o sea creo que creo que no hacen daño ay joder casi me caigo por el acantilado pero está bien loco esto qué es esto ya no estoy en donde donde era mi casita bro fuck you una rampa men qué es esto está bien loco este güey fumó mucho yo no sé fumó algo bro qué es esto a ver escape no wey estamos en nuestro escape ah la loca bro no no puedo decir nada amigos o sea nos va a comer fuck fuck men éramos niña jodon tú no perteneces o sea como que me 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 echó de regreso creo o sea como que dijo como que yo no pertenecía ahí o algo así no sé no sé men y aparte creo que era mujer o sea porque tenía trenzas bro qué es esto estamos en el carro bro o sea qué carajo oh men nosotros éramos los conductores bro todo el tiempo fuimos los conductores y matamos esta niña que nos perseguía bro bro qué asco somos asesinos no todo por ir por nuestras papitas porque en el auto llevábamos eso bro todo por ir por unas jodidas papitas matamos a esta niña o sea qué jodido men qué asco pero bueno amigos espero les haya gustado este jueguito indie que pues pueden ver como pueden ver son gráficos pues un poquito malos pero la verdad la historia estuvo buena está interesante de jugar para checar sus skills y pues sí amigos está gratis totalmente les dejo en la descripción este jueguito y pues amigos me ayudarían mucho si le dejan un like a esto y lo comparten y ya saben toda esa mierda y pues en otro videito nos vemos en uno o dos días y pues bye